Los consejeros regionales expusieron ante la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi, Casino Dreams Iquique, detalles de la agenda de actividades de verano a realizarse en la localidad de La Tirana, para conseguir apoyos y complementariedades financieras, para luego desarrollar actividades de promoción turística. El presidente de la Comisión de Turismo del Consejo Regional de Tarapacá, Iván Pérez Valencia, encabezó una reunión de trabajo en la que se expuso ante ejecutivos de la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi y del Casino Dreams Iquique la agenda de actividades de atractivo turístico que se realizarán en La Tirana, para lo que resta del verano. En la cita participaron además los consejeros regionales Verónica Aguirre, Luis Carvajal y Rubén Merríos, junto al gerente general del Casino Dreams Iquique, Marcelo Zamorano, y el gerente de comunidades de la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi. Los representantes de las empresas pudieron conocer en detalle la agenda de actividades del atractivo turístico que es La Tirana, obviamente, y que preparan obviamente en conjunto la ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, Organizaciones Sociales, Sernatur Tarapacá y los miembros de la Comisión de Turismo del Consejo Regional de Tarapacá. También durante la sesión se apalaron determinadas iniciativas de promoción turística, que se realizarán en lo que resta del año y que son susceptibles de contar con aportes de empresas privadas, como en este caso estas empresas ya mencionadas para su concreción. El detalle de la agenda de actividades se comunicará en forma oficial durante los próximos días, una vez que se definan algunos detalles de las actividades consideradas en este novedoso y útil programa para el desarrollo del turismo en la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!